¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues en el vídeo de hoy no traigo buenas noticias ni muchísimo menos. Ya hablamos en un vídeo sobre la huelga de guionistas que había en Hollywood, por aquí os lo dejo por si queréis echarle un vistazo, las peticiones, la diferencia entre las grandes plataformas de streaming y los guionistas, después se le unieron también los actores y ya empezamos a ver las consecuencias. Si ya en aquel momento podíamos hablar de retrasos en alguna de las series que más nos gustan y demás, el caso de Stranger Things que se retrasó indefinidamente, La Casa del Dragón, no se sabía qué iba a pasar con ella, pero sí que estaba el guion escrito y tal, o la del Caballero Errante, también dentro del universo de Game of Thrones, que se ha retrasado también de forma indefinida. La huelga ya podemos decir que es la más larga que se ha producido en la historia. Solo este parón en Hollywood, solo es equiparable al que se produjo durante el COVID. Y como siga la cosa tal y como está, es posible que el parón supere incluso al tiempo que se estuvo sin hacer series durante esta pandemia que nos asoló. Y como era de esperar, ya no solo estamos hablando de retrasos, también estamos hablando de cancelaciones. Y no solo las cancelaciones que ya se han confirmado, Prime Video ha sido la primera en confirmar las dos primeras cancelaciones de series que estaban totalmente renovadas, renovadas de series, una de ellas dolorosamente cancelada por el canal, porque nos gustaba muchísimo, fue de lo más seguido durante 2022, y ahora nos llega esta terrible noticia de su cancelación. ¿Por qué que se cancelan si podían desarrollarse más tarde? Porque ya estaban en un momento inicial de su producción. El que las pillara, la huelga, escribiendo el guión, preparando la producción y demás, hace que su retraso signifique altos costes en la producción. Altos costes, un sobrecoste que no están dispuestos a pagar las plataformas de streaming. Además, separaría mucho las temporadas, dejaría muy atrás el fandom, el fandom que estaba tan enganchado a la primera temporada, si pasan dos, tres años para la segunda temporada, ya no estaría tan metido en la serie y haría que el bajón de audiencia fuese significativo. Así que las dos series que ha cancelado Prime Video son Ellas dan el golpe y, con mucha pena para el canal, The Peripheral, La Peripheria, una serie que nos encantó, una serie que hicimos capítulo a capítulo, una serie que seguimos con muchísimo interés y que ahora Prime Video ha decidido cancelar por motivos de la huelga. No van a ser las únicas, no van a ser las únicas. Prime Video ha sido la primera en dar el paso, pero próximamente veremos cómo Disney+, Apple TV, Netflix y demás siguen el mismo camino y producciones que tenían renovadas empiezan a caerse. Parece que Cobra Kai la última temporada está en peligro, parece que The Sandman la segunda temporada está en serio riesgo, a pesar de las dos de estar más que renovadas. La situación actual, que vayan a salir las siguientes temporadas, tantos años después del estreno del anterior, hacen que las plataformas que ya tienen un calendario fijado y que cuando termine esta huelga volverán a él en el momento en el que se termine la huelga, colocar estos productos que han quedado atrás les cuesta mucho trabajo y muchos de ellos van a ser cancelados por la posibilidad de que los beneficios no sean cubiertos debido al riesgo. Así que en los próximos días empezaremos a ver varias cancelaciones, varios retrasos indefinidos, que en muchos casos acabarán siendo cancelaciones y ya no solo es las plataformas de streaming, las películas del cine también, varias han anunciado retrasos. La segunda película del Gladiador, la tercera de Deadpool, todas han paralizado su producción y se van a retrasar muy mucho en el tiempo. A partir de septiembre nos empezaremos a dar cuenta de que cada vez irán llegando menos producciones de Estados Unidos y hemos visto ya como, por ejemplo, Netflix o Prime Video están apostando fuertemente por producciones de otros lugares. Evidentemente Netflix se ha volcado con Corea. Corea es, creo, el mercado que más producciones puede elaborar para cubrir la demanda de productos nuevos. Llegarán muchas más producciones de países como México, incluso España, Alemania. Pero los únicos que pueden aliviar esta falta de estrenos son el mercado asiático, Turquía y demás. Así que, sobre todo a Netflix, que tiene bastante cubierta esa zona, van a llegar muchísimas producciones de Corea, Japón, Turquía en los próximos tiempos para cubrir la falta de estrenos que lleguen desde los Estados Unidos. Imagino que al final todas las plataformas van a tener que optar por este tipo de mercado, ya que este parón sigue adelante y de momento no se prevé ningún tipo de arreglo entre guionistas, actores y las productoras, plataformas de streaming y demás. Pinta mal, pinta mal, parece que bastantes series más van a ser canceladas en los próximos días y vamos a llevarnos a alguna que otra sorpresa desagradable. También se está hablando de importantes retrasos, ya que van a tener productos como The Last of Us o Yellow Jacket. Tenemos este problema. Ahora, cuando salgan de la huelga, por ejemplo, Pedro Pascal tiene que participar en la segunda temporada de The Last of Us 2 y también en la película de Gladiator 2. Cuando tenían un calendario bien definido y tenían las producciones y que se solaparan, ahora seguramente lleguemos a un momento en el que tenga que grabar Gladiator 2, tenga que grabar The Last of Us 2, tenga que grabar la nueva temporada de Mandalorian y sea imposible que el actor se pueda multiplicar y llevar a cabo todas las producciones. Así que los retrasos se van acumulando y las distintas producciones se irán atrasando más y más en el tiempo. Nos viene un periodo de pocos estrenos, sobre todo desde Estados Unidos no nos va a llegar nada y nos vamos a enterar bien a partir del mes de septiembre, ya cuando empezarían lo que son las series periódicas, estas tipos de mentes criminales, CSI y demás, en las cuales se graban poco antes de empezar realmente y seguramente empecemos a ver temporadas muy cortas, temporadas con capítulos realmente malos, ya ocurrió en la huelga anterior que fue muchísimo más corta de lo que va a ser esta porque ya ha superado el tiempo de la anterior y todavía no se ve visos de que podamos salir de esta huelga y van a empezar a faltar producciones que vengan desde los Estados Unidos, los notaremos en los cines, los notaremos en la plataforma de streaming y nos llega un periodo bastante largo que tendremos que cubrir, ya os digo, con producciones que nos lleguen desde Corea, desde Turquía, desde España, desde Inglaterra, desde Alemania, desde México, así que veremos a ver si estas producciones de estos países que siempre han tenido un público menos mayoritario pueden aprovechar estos momentos y situarse en un buen lugar para que cada vez más gente las vea, sobre todo las de Corea hay grandes joyas que pueden llegar a un mayor público y aprovechar esto para que más y más gente acceda a ellas y las vea. Hay que buscar el punto positivo a todo esto y la verdad que puede ser el momento de estas producciones de estos países para extenderse y llegar a un mayor público. No sé exactamente cuándo van a poder solucionar este parón, no sé exactamente cómo lo van a poder solucionar, pero se vienen tiempos difíciles donde vamos a ver cancelaciones de series que nos gustan mucho, series que estamos ya escuchando muy poco sobre ellas, que al final, como no lo arreglen pronto, ocurrirá como ha sucedido con The Peripheral y se cancelen a pesar de haber sido ya renovadas con anterioridad. No sé, gente, qué pensáis, no sé qué pensáis de esta huelga, si creéis que tiene una solución próxima, si creéis que no va a poder arreglarse en breve y muchas más series. Prime Video ha abierto la vida, pero no va a ser la única en empezar con las cancelaciones porque hay varias en producción, hay varias series que ya estaban medio iniciadas cuando empezó esta huelga en mayo y que siga la huelga extendiéndose en el tiempo solo puede traernos cada vez más malas noticias. Así que no sé, no sé qué ocurrirá, espero que se arregle lo antes posible y por las series que nos gustan, las producciones que queremos seguir viendo, que vayan resistiendo, que puedan aguantar este parón y no acaben siendo canceladas por las distintas plataformas. No sé qué pensáis vosotros, lo dicho, dejadme en los comentarios y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos solo tenéis que suscribiros, darle like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo, lo he dicho. Comentadme todo lo que queráis, que nos seguimos viendo en vuestro canal. Café con series. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!